Un par de locos somos tú y yo Nos entregamos sin pensar en nada Sin conocernos ya nos dimos todo ¿Qué nos importa si la gente habla? Aquella noche nos flechó el amor Nos conquistamos con una mirada Y de la nada nació nuestro amor Te robé un beso y me correspondiste Y entre caricias, besos y pasión Nos dimos cuenta que el amor existe Y de pensar que un día pueda perderte Te juro amor que eso me pone triste Un par de locos Que no les alcanzó la noche Darle rienda suelta a nuestras fantasías Que se hace corta la semana Que se va como agua con los siete días Cien años se nos hacen pocos Para un par de locos Que se amarán de por vida Los grandes de Tijuana No te equivocaste chiquita Un par de locos somos tú y yo Y nos pasamos inventando cosas Por el teléfono haciendo el amor Tú me das besos, te regalo rosa Vamos unidos ya del pensamiento Como la lluvia se abraza del viento Un par de locos Que no les alcanzó la noche Darle rienda suelta a nuestras fantasías Que se hace corta la semana Que se va como agua con los siete días Cien años se nos hacen pocos Para un par de locos Que se amarán de por vida